163 establecimientos han adherido a la campaña de apoyo al comercio local de Estepona puesta en marcha por el Consistorio para fomentar las compras en el comercio local y ayudar a este sector en la recuperación económica. Mediante esta iniciativa se movilizarán más de 180.000 euros en los negocios de la ciudad. Para esto el ayuntamiento ha destinado una partida económica de 100.000 euros en 44.000 bonos de 25 euros que se sortearán entre los empadronados de la ciudad y que serán canjeados en los negocios que se han sumado a esta campaña.